Nutrición en las pacientes embarazadas. Si esta paciente deja de comer, ¿qué nos va a traer eso? Un peso bajo al nacer el bebé. Mi nombre es Rita Padilla, nutricionista del programa MediMás y del hospital Vivian Pelas. Estamos tratando un tema muy interesante acerca de la nutrición en las pacientes embarazadas. Yo les aconsejo y les traigo algunos tips, ¿verdad? Como es, uno, conocer su estado nutricional. ¿Qué significa esto? Usted tiene que conocer si usted está en estado normal, si está en sobrepeso o si ya pasaron esa barrera de la obesidad. Para eso hay que buscar ayuda profesional y asesoramiento que les indiquen cómo es su estado nutricional. Dos, tome agua, consuma las cinco frutas y verduras al día. Esto siempre es un dolor de cabeza porque las pacientes dicen, no me gusta, estoy en la etapa de que me dan náusea. Y es cuestión, ¿verdad?, de enamorarse y de saber el beneficio que esto tiene para su bebé. No bebidas azucaradas o jugos enlatados. Priorizar productos cereales integrales que no sean ricamente procesados. Tercero, concéntrese en la proteína que va a consumir. Evitar aquellas preparaciones de alimentos que sean ricos en grasas como frituras, empanizados. Y tenemos las opciones de elegir alimentos preparados a la plancha, asados, al vapor y que no sean empanizados y sumergidos en aceite. Muy importante es decirle a nuestros pacientes, ejercítese, lleve una vida activa. El embarazo es un estado fisiológico, no es una enfermedad, por lo tanto tiene que tomar en cuenta el ejercicio. Aquí en la clínica nosotros tenemos las especialidades de ginecología, de medicina interna, de medicina general, que también se suman a la especialidad de nutrición para darles una guía y un tratamiento eficaz. No tengan miedo, acérquense, platiquemos que estamos para ayudarles. ¡Gracias!